un gancho de 2.5 milímetros un poquito de relleno sintético y mis tijeras para nuestro corazón tejemos un anillo y ahora tejemos una cadena ahora dentro de este anillo vamos a tejer 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 ya que tenemos los 6 puntos ahora cerramos nuestro anillo cerramos aquí nuestra vuelta con un punto deslizado y ahora subimos con una cadena y aquí en el primer espacio dejemos un punto en el siguiente tejemos 2 puntos puntos bajos así en el siguiente un punto en el siguiente un aumento tejiendo 2 en el mismo espacio y así nos vamos a esta vuelta un punto solo y en el siguiente un aumento aquí ya terminé mi vuelta cerramos con un punto deslizado así ahora subimos con una cadena y en el mismo espacio tejemos un punto en el siguiente espacio un punto vamos dos puntos separados y ahora en el tercero tejemos un aumento en el siguiente un punto 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 y en el que sigue ahora un aumento y ahora cerramos nuestra vuelta bueno aquí yo ya terminé aquí podemos cortar jalamos pasamos el gancho aquí donde íbamos a cerrar la vuelta jalamos jalamos el hilo hacia adentro pasamos por aquí por la última cadenita que se formó en medio de la cadenita pasamos hacia adentro el hilo y aquí se forma otra cadenita y de esta manera no se nota el final amarramos esas dos hebras ahora así como tejimos este vamos a tejer otro igual ya que tenemos los dos círculos así ahora aquí pasamos por acá donde deslizamos la vuelta y pasamos por un punto del otro lado del otro círculo y ahora cerramos con un punto deslizado así ahora comenzamos aquí tejemos una cadena y hacemos aquí nuestro primer punto este es nuestro primer punto pueden marcarlo para que no se confundan porque este será el último al terminar la vuelta vamos tejiendo un punto en cada espacio estamos tejiendo puntos bajos muchísimas gracias aquí vamos este es nuestro punto tejemos aquí para que no quede ningún espacio ahí tejemos por estos espacios donde unimos las dos piezas y vamos tejiendo un punto en cada espacio así aquí terminé mi vuelta cerramos con un punto deslizado así y de esta manera ya unimos nuestras dos piezas así ahora hacemos una cadena y tejemos aquí un punto donde deslizamos la vuelta marcamos porque este es nuestro primer punto en el siguiente un punto en el siguiente un punto vamos tres puntos separados ahora nos toca una disminución dejemos dos puntos sin terminar así y ahora cerramos tejemos en el siguiente un punto en el siguiente un punto y en el siguiente un punto y ahora nos toca una disminución en el siguiente un punto en el siguiente un punto en este también un punto vamos tres y ahora nos toca una disminución así nos vamos repitiendo esto por toda la vuelta y así vamos repitiendo esta vuelta tres puntos una disminución hasta terminando la vuelta termine mi vuelta cerramos con un punto en el siguiente un punto y ahora en el siguiente un punto vamos dos y ahora en los que siguen en los siguientes dos hacemos una disminución sin terminar y así nos vamos al siguiente un punto y ahora en los siguientes dos hacemos una disminución y así nos vamos repitiendo esta vuelta dos puntos una disminución dos puntos una disminución dos puntos una disminución hasta terminar la vuelta termine mi vuelta cerramos con un punto deslizado subimos con una cadena y aquí hacemos nuestro primer punto en el siguiente espacio en los dos siguientes espacios vamos a hacer una disminución tejemos un punto sin terminar pasamos al siguiente y ahora cerramos el punto tejemos una disminución en el siguiente espacio tejemos un punto y ahora una disminución así nos vamos esta vuelta repitiendo esto un punto una disminución un punto una disminución terminé mi vuelta cerramos con un punto deslizado subimos con una cadena y ahora esta vuelta la vamos a tejer puras disminuciones tejemos una disminución marcamos el primer punto siguientes dos espacios una disminución siguientes dos espacios una disminución los siguientes dos espacios una disminución una disminución un poquito una disminución otro espacios una disminución ubicado que te va a perder en este cadena vamos a sacar aquí el marcador aquí estaba acuérdense que aquí vamos a cerrar bueno aquí dejamos el marcador vamos a este a rellenar aquí antes de que se termine de cerrar podemos rellenar acá y lo vamos metiendo nos apoyamos del gancho ya que terminamos de rellenar ahora cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado ahora subimos con una cadena y vamos a hacer una última vuelta con disminuciones dejemos aquí nuestro primer punto sin terminar en el siguiente y ahora hacemos la disminución vamos tejiendo estos poquitos puntos que quedan haciendo disminuciones salieron tres puntos así ahora cerramos nuestra vuelta y cortamos jalamos y perdemos esta hebra por dentro del tejido y pues al final de esta manera queda nuestro corazoncito muy bonito y muy fácil de tejer espero les haya gustado si les gustó no olviden darle like al vídeo gracias por estar aquí nos vemos en un próximo vídeo